Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Julito, buenas tardes. Bueno, Daniela, empezando de nuevo la campaña, esta es la que, como se diría en jerga futbolera, está por los puntos. Esta es la final, la general, es la que estamos esperando. Sí, bueno, comenzando con la campaña, si bien uno nunca deja de hacer campaña, porque uno hace política todos los días, pero ahora se viene lo fuerte. Y, bueno, ¿cómo la planteás? ¿Dónde pensás que hay los votos que te permitan sumar y poder llegar a una banca? ¿A dónde se van a buscar esos votos? Nosotros los vamos a buscar en la población en general. Sabés que en las internas hay mucha gente que juega a la interna, o sea, en las primarias, perdón, hay mucha gente que juega a las internas. Además, hubo muchos vecinos que no han votado, otros en blanco. Así que, bueno, es un panorama muy amplio y vamos a tratar de que la gente confíe en nosotros en general. Tanto los jóvenes como los adultos, tenemos buenos proyectos que los vamos a dar a conocer. Tuvimos poco tiempo por ahí en las primarias de salir a hablar con los vecinos. Tocaste un tema durante las primarias que por ahí puede haber pasado desapercibido para la gente, para otros no, que es el del juzgado de paz en nuestra ciudad, que es un reclamo de la población. Ese es un tema que, bueno, es de los que vos pensás poder llevar al consejo. Sí, tal cual. Eso es un reclamo que por ahí hay muchos vecinos que no saben que Capitán Sarmiento hace más de dos años que no tenemos un juez de paz, con lo importante que es la figura de un juez de paz en la ciudad. Tenemos uno que viene de Arrecifes una vez por semana, un par de horas cuando puede, porque hay veces que se le complica y no viene, o tiene sus épocas de vacaciones. Y la verdad que para todas aquellas personas que tienen un expediente en el juzgado de paz, es terrible esto. Una sucesión, un divorcio, una cuota de alimento, algún caso de violencia de género. Temas que no pueden esperar. Temas que no pueden esperar. Donde al no tratarse se está vulnerando el derecho de los niños, de los jóvenes, de adultos, de adultos mayores. Así que bueno, es un tema que nosotros, si bien como espacio político lo venimos trabajando, porque hemos mandado elevado notas al Consejo de la Magistratura, esto no depende de la municipalidad y no depende del Consejo Deliberante, pero sí, si nos unimos varios consejos deliberantes de distintas ciudades, donde están pasando la misma situación que Capitán Sarmiento, podemos hacer fuerza como se ha hecho con otros proyectos. Capitán Sarmiento no es la única ciudad. Está San Pedro, por ejemplo, que hace tres años que no tiene un juez de paz. Así que bueno, este es un tema muy importante y que lo estamos, ahora justamente el sábado vamos a hacer una actividad donde vamos a estar en diferentes lugares, juntando firmas para poder elevarlo al Consejo de la Magistratura. Cuando por ahí muchas veces uno escucha que se marca a la política como causante de manes en la sociedad, hay otros sectores que causan daño a la sociedad, mucho más que la política y el judicial es uno de los... donde uno ve que hay uno de los problemas más grandes, ¿no? Yo pienso que el peor problema del país es el poder judicial, hablando de todos los niveles, a nivel nacional, provincial y local. Sabés que, bueno, para los que tenemos algún expediente, alguna causa en un juzgado de paz, la justicia maneja tiempos que no son los tiempos que nosotros necesitamos y los reales, ¿no es cierto? En el caso de una cuota de alimento, por ejemplo, los chicos deben comer y no pueden esperar uno o dos años hasta que un juez resuelva. Una sucesión, hay familias que necesitan vender una vivienda y no pueden esperar dos o tres años hasta que el juez resuelva porque necesitan por ahí el dinero para abrir una operación o para arreglar su vivienda. Y así hay un montón de casos. Nosotros hemos tenido con esta movida que hicimos, que ya lo venimos haciendo de hace rato, porque yo en mi Facebook he publicado hace un año y pico atrás, ya vengo publicando sobre la falta del juez de paz, y se han comunicado gente que está viviendo en capital y que tienen expedientes acá en Capitán Sarmiento, y que se hacen eco del reclamo porque, bueno, tienen un enojo terrible, terrible. Y bueno, y el fin de semana van a estar haciendo esa actividad en distintos lugares de la ciudad, van a estar con planillas para que la gente pueda firmar. Exactamente, porque cuanto más vecinos firmemos ese reclamo, más fuerza vamos a poder hacer. Así que vamos a estar el sábado en diferentes comercios, en diferentes puntos de la ciudad, varios compañeros con esas planillas para hacerle firmar a los vecinos, que, bueno, que consideren que la figura de un juez de paz es importante. Yo creo que nadie se va a negar a eso. Daniela, estuviste reunida en esta última semana, creo que vos y algún compañero más, que no se me escapa ahora quién era, con la gente de Granja Tres Arrojas, con Joaquín de Gracia, más específicamente. Estuvimos reunidos el día 19 de octubre, hace dos días atrás, en una reunión que teníamos ya prevista, con Daniela de Gracia, que siempre está muy bien predispuesto a reunirse y a aceptar las propuestas que uno le lleva. Y nosotros tomando como ejemplo otras empresas privadas, de otras ciudades, que le han dado la posibilidad a sus empleados de tener su terreno. Baile y En Salto es un ejemplo de eso. Exactamente. La empresa Ledesma también. Bueno, le dan la posibilidad a sus empleados de adquirir un terreno y en algunos casos la vivienda. Ya el terreno con la vivienda y le van descontando mensualmente una cuota accesible acorde a lo que el empleado de la empresa cobra. Y de esta manera está descongestionando, por así llamarlo, los planes de viviendas municipales, que son destinados exclusivamente a las personas que no trabajan en empresas privadas. O sea, eso es un beneficio grande, no solamente para los empleados de las empresas privadas, sino que para toda la población. Y bueno, Ariel lo vio muy bueno a ese proyecto. Nos pidió que le llegara más información de otras empresas y bueno, obviamente que la decisión la toma Ariel de Gracia o el equipo directivo. Nosotros lo que hicimos fue proponerle. Como también llevamos la propuesta de un grupo de chicas de Capitán Sarmiento que quieren tener un cupo en la empresa privada. El colectivo, bueno, sabes muy bien, LGTBI, que han presentado ya en la municipalidad para poder contar con un cupo municipal. Y también, tomando en cuenta de otras empresas privadas, de otras ciudades que han tenido en cuenta a este colectivo, bueno, nos han pedido que lleguemos la propuesta. Y también, Ariel de Gracia, que estaba junto al abogado de la empresa, nos pidió que, bueno, que le presenten los currículum, que se los alcancemos, que obviamente van a tener un cupo. Aprovechando en este momento, si bien no están tomando nuevos empleados, sí están tomando reemplazo de los empleados que están saliendo de vacaciones. O sea que tal vez no sea un empleo fijo, pero bueno, por lo menos un par de meses van a estar trabajando en la empresa. Y eso le da la posibilidad también para, bueno, para seguir. Daniela, está la posibilidad el 3 de noviembre generada a través del Instituto de Formación Docente 138, de volver a tener la posibilidad de plantear un debate de las ideas. Bueno, algo que esta institución lo viene haciendo a través de los últimos años y que es muy importante para ustedes como candidatos, también para la población de poder escuchar propuestas, ¿no? Sí, exactamente. El 18 de octubre tuvimos una reunión, todos los candidatos, en el Instituto de Formación Docente y Profesional 138, donde acordamos las pautas de la exposición de ideas. No es un debate, sino que es una exposición de ideas donde yo creo que es más productivo porque, bueno, como vos decías, nos da la posibilidad a todos los candidatos de poder contarle a la ciudadanía nuestras propuestas, pero principalmente la importancia se basa en que todos los ciudadanos van a poder escucharnos. Van a estar los medios, el que no pueda estar presente va a ser en el Monumento a la Bandera, en el Monumento a la Bandera bonaerense, y el que no tenga la posibilidad de estar presente por alguna situación, porque va a ser a las 19 horas, bueno, lo va a poder ver a través de ustedes, de los medios. Y es muy importante, es muy importante. Hay ciertos selles donde vamos a poder expresarnos cada candidato, el primer concejal y el primer consejero escolar, y contarles cuáles son las propuestas. Doña, muchas gracias. No, gracias a vos, Julito. Muchísimas gracias. 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 Gracias.